ok acá estamos en un nuevo juego bienvenidos todos a este nuevo vídeo este es indahawk que salió el día de ayer lunes 14 de junio y pues fue anunciado en el showcase de el pasado viernes 12 por motivo de la e3 este juego tiene un valor de 15 dólares y lo pueden encontrar en la oculus store oficialmente a través de la aclac acá me encuentro con un arcade dice que bueno nos da unas precauciones para jugar con una buena iluminación cuando vayamos a hacer el hand tracking es decir yo estoy jugando acá como pueden ver con mis manos pero también tenemos la opción de jugar con los controles touch de la oculus quest entonces ya eso es a preferencia colocamos nuestras manos y listo ahora si pulsa estar se abren los botones y ahora sí vamos a ver lo que es brevemente el entrenamiento y luego lo que es el juego miren aquí están mis manos perfectamente a tiempo real vamos a darle estar y acá nos presentan los dos tipos de juegos que bueno desde los dos tipos de control que yo les estaba comentando el arcade con los controles y el experto con las manos así que obviamente le voy a dar experto y ahora tenemos una serie de pruebas para el entrenamiento para ir familiarizándonos con el juego ok entonces acá tenemos una mesa le damos a estar nuevamente y tenemos que coger el dado y lanzar un 6 y luego lo cambio vamos con la siguiente prueba le damos a estar excelente excelente la experiencia con esto este tipo de juegos con el hand tracking es decir con nuestras manos porque la inmersión es mucho más entonces cogemos los dos jugos los dos dados a ver a ver a ver i i ok vamos avanzando un poco con las pruebas y van aumentando la dificultad para que nos vayamos familiarizando con el juego entonces de verdad se siente muy genial poder jugar con las manos la sensación es única señores ok ahora la siguiente prueba la ponen más lejos pero tenemos que completar todo el entrenamiento para poder jugar para el entrenamiento para poder jugar con las manos e vale y y y pepe que a y 1 1 un 2 ¡Buen job! ¡Top score! ¡Win! ¡Perfect! ¡Buen job! Wow, ahora la ponen más lejos, más arriba, esto va a estar complicado Ay, ahora se va moviendo, esto sí está complicado Vamos, vamos Hay que marcar 10 puntos No ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Ahí arriba! ¡Uff! ¡Está complicado! ¡Uff! ¡Por poco! ¡Uff! 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 ¡No! ¡Muy fuerte! ¡Wow! 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 ¡Sí! ¡A ver! ¡Mucho más fácil! ¡Se me hizo mucho más fácil! ¡Pero son muchas las pruebas! ¡Wow! ¡Wow! ¡Mucho más fácil! ¡Mucho más fácil! ¡Mucho más fácil! ¡No! ¡Completado! ¡Se me hizo fácil! ¡Wow! 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 ¡Sí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Mucho más fácil! 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 CC por Antarctica Films Argentina